Música Ustedes saben que todo el mundo le echa flores a nuestra oficina, a nuestro estudio, ¿verdad? La gente dice que es hermoso, que es maravilloso, llevamos seis años aquí y cuando nos mudamos, confrontamos serias dificultades con nuestra conexión de internet. Eso nos llevó a conocer a una gente que estaban, para nosotros, nuevas, se llaman Aerionet y firmamos con ellos un contrato hace cinco años. Y honestamente, hace cinco años no tenemos ningún problema de comunicación. Hoy, les tengo que decir que afortunadamente se han convertido en nuestros oficiadores, oficiadores de este podcast, de modo que les agradecemos profundamente su respaldo. Aerionet es una empresa 100% puertorriqueña, da servicio de telecomunicaciones no solamente en Puerto Rico, también en las Islas Vírenes y en el sur del estado de la Florida. Su lema es que juntos levantamos tu negocio. Y ellos, indudablemente, me han ayudado a levantar el mío y llevarlo al próximo nivel con algo que estamos haciendo ahora puntualmente con convenciones virtuales, para lo cual se requiere una comunicación y una señal de internet sólida y robusta. Ellos son los que manejan básicamente el 100% de su propia infraestructura de telecomunicaciones. Eso significa que tienen fibra óptica, pero también tienen microondas. Y eso, al final del día, redunda en mejor servicio y, sobre todo, la confiabilidad de lo que usted está haciendo. Así que aprovecho este momento para darle las gracias infinitas a Aerionet y darle la bienvenida a nuestro podcast. Gracias. Ahora vamos a dar comienzo con nuestro invitado que ya está en el vestíbulo. Yo estoy un poquito lucido, así que me voy a poner la mascarilla para recibirlo. Y aunque yo siempre digo que todos son de lujo, este también es de lujo. Así que vamos a... Acompáñenme a buscarlo, porque sé que es un favorito de todos ustedes. Los conozco hace unos cuantos años y, honestamente, desde que los conocí por primera vez, hice química con este caballero. Y yo sé que todos ustedes han hecho química con él. Está aquí. No, 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 no. ¿Cómo es que vamos a hacer este saludo? ¿Cómo es que vamos a hacer este saludo? A mí me gusta ver tú. Yo te voy a dar un abrazo. ¡Distinguido! ¡Jaime Fidel! ¡Tanto tiempo! Y tú te pusiste una camisa con los aros de las Olimpiadas para que la gente sepa con qué estamos bregando. Lo que pasa es que cuando... Sí, cuando uno es olímpico, el olimpismo te acompaña 24-7. No, lo que pasa es que tú no te acostumbras, porque cada vez que tú me ves, tú me ves como Jaime. Pero cuando yo voy a hacer entrevistas y eso, pues me tengo que disfrazar de Jaime Espinal. ¿Tú te has disfrazado? De Jaime Espinal. No sé si me entiendes. ¡Qué claro que te entiendo! Te entiendo perfectamente bien. Lo malo es que no me puedes ver que me estoy riendo, pero yo estoy aquí con la sonrisa. Eso lo vamos a resolver ya mismo. Ya mismo. Así que vamos para la cueva que usted la conoce perfectamente bien. Déjeme decirle que este caballero está luciendo un cabello nuevo para mí, porque la última vez que lo vi, tenía unos dreadlocks. Y voy para ahí. Ahora me los quiero hacer otra vez. O sea que lo tuyo es cambiando la moda siempre que se pueda. Bueno, yo estoy más como anuncio, oferta válida mientras dure. Yo me estoy disfrutando mi cabello y haciendo lo que no mientras pueda, porque cuando esto diga, se acabó. ¡Se acabó! Yo no voy a pelear con eso, no voy a batallar. Me afeito la cabeza y ya. Entonces, ¿tú te sientes cómodo si nos quitamos la mascarilla o tú te la quieres dejar? No, 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 por favor. Por favor, empezando porque veo el tema que ya estoy salivando. ¡Ay, Dios mío! Bueno, aquellos de ustedes que nos están escuchando a través de las plataformas de Spotify y de iTunes, no tienen idea de nuestro invitado porque no lo han visto y apenas lo han escuchado. Los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, que les recordamos que se puede inscribir, que es totalmente gratis y es una oportunidad para que usted se disfrute los visuales que tienen nuestros invitados. Voy a aprovechar para entonces aquellos que no lo han visto todavía y que no lo han escuchado para presentárselos. Antes que todo, ¿verdad? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, al más reciente podcast. Tengo un invitado hoy que es de lujo, yo sé que todos mis invitados son de lujo y este es un lujo que está amarrado al amor del país porque Puerto Rico lo quiere entrañablemente. Bueno, ¿verdad? Es arleta, es empresario, es filántropo porque ayuda al mundo entero, es padre y yo tengo que decir para mi gran honor que es amigo, porque es mi amigo. Bueno, pues no hay mucho más que decir, es el caballero, es bailarín, es chillider. Sí, además de eso, lo que no es se lo inventa y es, señoras y señores, el señorito. Bueno, no, ya es señor Jaime Espinal, Jaime. De verdad que siempre es un placer, siempre es un placer tenerte. Amén, amén, de verdad que sí. Tú sabes que cuando cuadramos esta entrevista yo dije, ¿cómo yo empiezo mi entrevista con Jaime? Y ya decidí. Sí. Voy a empezarla cantando una canción. Y la canción dice, ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Esta canción yo te la canto cada vez que te veo. Lo que pasa es que en el caso tuyo deja de ser verdad porque cuando tú te ríes, ya no eres negro. Entonces eres como hincho porque tienes una sonrisa espectacular que se queda con todo el que está a tu lado. ¿Cómo tú estás? Feliz, feliz de estar aquí contigo, de compartir, de tener una excusa más para vernos. Claro. Porque siempre nos vemos y ya, pero esto es una excusa buena. Esto es una excusa excelente. Así que súper feliz. Entonces cuéntame, cuéntame, tú, tu vida ha cambiado interesantemente del último año, más allá de hablar de la pandemia, ¿verdad? Antes de que entremos en eso, tú te fuiste para Filadelfia, bueno, no, tú primero te fuiste para México. Guíame porque estoy enredado. Yo sé que tú te preñaste y pariste. Es que hay muchos viajes, hay muchos viajes. Pues yo, desde esa parte para acá, para hablar ya de las cosas más recientes, pues sí, yo estaba saliendo con la mexicana Jane Valencia. La conocí en la lucha, nos encontrábamos en las competencias. Aprovecho para enviarle un beso a Alma Jane, porque yo soy fanático de ella, and she knows this. Ya tienes un check aquí porque ella, esa era una cosa que me pidieron. No, tú estás claro que sin pedírmelo. Dile a Zamora, mándamela un saludo a Zamora. Bueno, es que ella sabe que ya está en mi corazón y tú sabes que ya está en mi corazón. Claro, claro. Siempre, siempre, muy bien. Es la madre de tu hija. Pues yo la conocí a ella compitiendo, yendo a los torneos y todo eso. Entonces, después comenzamos a salir como novio, así, medio open. Después, la cosa se puso más seria. Después fui y conocí a sus padres. Salimos. Pues entonces, después de la Olimpiada del 2016, pues nos sentamos. Ya ella vino a Puerto Rico, estuvimos hablando. Allá la conocí yo. Entonces, quedamos en que ella ya no iba a competir más. Entonces, como ella no iba a competir más, y yo estaba todavía en que era probable que sí siguiera, pues decidimos tener a Joy ahí. Aunque suene bien loco, pero nosotros planificamos nuestras vidas cada cuatro años. Déjame detenerte un segundo, porque la gente sepa que ahí donde usted lo ve, con esa pinta de loco, este tipo más planchado y más organizado, que un alemán, escuche lo que está diciendo, se organiza cada cuatro años. Ay, me pegaste un poquito más en mi perforo para que estigas. Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Muy bien, pero fantástico. Porque nosotros los deportistas no queremos perder tiempo en el deporte. Entonces, si la maternidad, pues es algo que ocurre y tenemos que jugar con eso, de cuánto tiempo te puede tener fuera eso, en qué momento sería mejor tener un hijo y todo eso. Entonces, justo después de la Olimpiada era el momento de salir embarazada para poder durar esos nueve meses, en lo que nosotros le llamamos el año muerto, que es el año justo después de la Olimpiada, donde no hay ningunos juegos. Después, cuando ella se suponía que ella pare, pues entonces comenzaba a lo mejor a entrenar y ahí entraba en los Juegos Centroamericanos. O sea, que tú decidiste que el año muerto le ibas a dar vida con la llegada de una criatura, que no iba a ser un año muerto para nada. Iba a ser un año lleno de vida. Pero nada, entonces, en resumen, el resumen lo que quiero decir es que planificamos todo eso, pero lo que no teníamos planificado era que ella iba a seguir entrenando, porque cuando Joy nace y todo eso, ella decide irse a México a terminar los estudios. Entonces, pues se va a México a terminar sus estudios, que le faltaban solamente nueve meses de carrera de medicina. Ya ella, gracias a Dios, se graduó. Ella es doctora en México general, doctora. Entonces, pues lo que no teníamos planificado era que ella iba a seguir luchando. O sea, allá en México ella comenzó a entrenar recreativamente. Ella, su foco era la medicina, pero ahí comienza a entrenar. Termina de eso y ahí viene para atrás diciendo, yo quiero ir a la Olimpiada otra vez en el 2020. Porque me pica. Ajá. Y entonces, pues yo la conocí a ella en el deporte, pues tuvimos que hacer los arreglos. Y, ok, ella llega a Puerto Rico, estamos aquí un tiempo y ahí decidimos, ok, pues ¿dónde es el mejor sitio donde podamos entrenar los dos? Y ahí es cuando nos vamos a Pensilvania, a State College, Pensilvania. Nos vamos al club de Nittany Lion Wrestling Club, que ahí ellos nos tienen las puertas abiertas desde el 2010. Yo vivo ahí, después regresé y voy y así estoy. Esa es como tu segunda casa. Como mi segunda casa. Entonces, pues nos fuimos allá los dos en noviembre del 2018. ¿18? 18. Ya había pasado María, ya estábamos tratando de levantarnos y tú arrancas para allá. Sí, porque aquí estábamos un poquito más lentos de lo normal. Y ahí fue que decidimos, mejor vámonos allá, que está un poquito más adelantado, y entrenamos allá. Entonces, ahí sí estoy con ella ya. Y da la casualidad que aquí en Puerto Rico, pues, la... Cuidado. Mi federación, pues, para generalizarlo, mi federación no me ha ayudado como yo lo esperaba. Y entonces, pues, empiezan a ponerme trabas a mí. Y entonces, entre las trabas... ¿Trabas para participar? En los torneos, en general. Ellos quieren que yo me retire desde el 2012 ya. Y yo, que yo digo, yo me voy a retirar cuando yo quiera retirarme, cuando la gente me empiece a ganar, cuando yo empiece a perder. Ok, déjame detenerte. ¿Por qué una federación quiere que un atleta se retire si el atleta todavía está dando rendimiento? Ok, pues, para los que no saben del deporte mucho... Como yo. Sí, pues, tú te conviertes en un problema para el deporte si tú ganas, porque si hay otro torneo bueno, a ti te tienen que llevar obligado porque tú eres el mejor representante. Claro. Pero si no hay más nadie y eres tú, entonces se ve como que ellos tienen una preferencia contigo porque te están llevando a este, te llevaron al otro, te llevaron... En vez de politiquear y llevar a uno, después llevar al otro y así. Y así tiene a todos los clubes contentos, todos los pueblos contentos. Pues, entonces, para desgracia mía, pues, el yo ganar me convirtió así en... Me puse una presión de que, wow, ahora cómo yo consigo dinero para llevar a estos tres. Entonces, eso es algo que ellos no quieren, porque si no gana ninguno, pues, ellos pueden escoger. Ya tú fuiste, no, ahora le toca a este, tiene que ir. ¿Entiendes? Entonces, pues, por desgracia de la vida me convertí en un problema para mi federación. O para el deporte. De ahora en adelante voy a llamarle el deporte en general, porque no es solamente la federación, es el deporte en general. Yo me convertí en un problema porque, un ejemplo, el Departamento de Recreación y Deporte tiene 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares, en un año, tienen que gastarlo entre los atletas. Pero si tú tienes un atleta elite, pues, a ese tú le debes dar un poquitito más, porque a lo mejor tiene más competencia o más cosas. Correcto. Pero si tienes dos, Javier Coulson y Jaime Espinal, pues, ya ellos se llevan el dinero de, a lo mejor, cinco atletas que tú podías haber ayudado. Correcto. Entonces, si tienes tres, Adriana Díaz, pues, entonces, como que, eh, adiante, estos tres me cogen los 100 mil dólares. ¿Me entiendes? Entonces, ellos se sienten que nos están ayudando. Que le fallan en el país. Ajá. Entonces, pues, prefieren que tú te salgas porque tampoco te... Sí, no te van a decir, vete. Claro. Prefieren que tú te salgas por motus propios. Sí. Ay, me liberaste este montón de dinero. Sí, pero... Y puedo llevar a todo el mundo y todo el mundo está contento. Pero lo malo es que te hacen sentir eso. Qué jodido. Porque, qué culpa tengo yo. Entonces, en algún momento, por ejemplo, en algún momento yo dije, eh, como que, contra, estoy cansado, no sé qué hacer, es posible que me retire, pero acababa de perder un torneo yo. Y dije eso como que, público, como que estoy pensando qué voy a hacer con mi vida. Y en vez de que me llamen y me dijeran, Jaime, yo sé que la estás pasando difícil, eh, y quiero que sepas que si te retiras, pues, no te vamos a poder ayudar, pero cuenta con nosotros, ¿ok? Estamos aquí para ti, en lo que sea que podamos ayudarte. En vez de eso, me dijeron, mira, Jaime, escuchamos lo que tú dijiste y, lamentablemente, no vamos a poder ayudarte hasta que tú te decidas. Y yo, ya, esas son las ganas que tú tienes de que yo siga. Y eso me lo dijeron uno de los jefes más para arriba no se puede, que del deporte. Y cuando me dijo eso, yo me quedé como que, mano, pero ese es el deseo que tú tienes. No, pero es que te tienes que... Sí, pero ese no es el approach. Mano, tú tienes que venir aquí a decir, yo estoy contigo hasta el final. ¿Entiendes? Obviamente, este dinero es, mientras tú estés de atleta, que eso yo lo sé. Pero tú tienes que decirme, cuenta conmigo, Jaime, yo te quiero ayudar. ¿Qué necesitas? ¿Por qué te quieres retirar? Si te retiras... Me haces un favor. ¿Entiendes? Entonces, eso se siente feo. ¿Y cómo eso trabaja con tu mente, Jaime? Pues, me tengo que ir, me tengo que ir. Me fui, me fui, porque pelear con eso mientras tú eres un atleta no es real. Y eso es parte de lo que me empuja a irme a Pensilvania. Porque aquí, si tú quieres cambiar algo y eres atleta, porque si no eres atleta, pues ellos no tienen cómo amenazarte. Pero si eres atleta, te ponen a ti como que, ah, tú eres un malcriado. Pues, misteriosamente, ya no hay dinero para llevarte este torneo. O me dicen cuándo es que yo me voy el día antes y yo tengo que hacer mis maletas así. Que es lo que me han hecho. Hoy, actualmente, hoy, yo no soy ni siquiera parte del equipo nacional. Porque yo no puedo ni siquiera ganar el spot en mi país. Yo, que soy medallista olímpico, ahora mismo, yo no soy ni el número uno en Puerto Rico. En dos categorías diferentes. En mi categoría original, que intenté ser el número uno y por miles de trabas que me pusieron no lo soy. Y después me fui a la categoría de arriba, que yo sentía que tenía hasta más posibilidades. Y perdí también y no soy el número uno en ninguna de las dos. Ahora mismo, yo no puedo ni representar a Puerto Rico en un torneo. Entonces, déjame pedirte que respires y te tomes un poquito de seté. Porque yo no estaba preparado para que tú vinieras con esta frustración que me aprieta mi corazón. Y tengo que pensar que todo el que está escuchando esto, está metiendo puños. Donde está sentado. Porque, ¿cómo puede ser? Exactamente. Entonces, quizás, ¿verdad? Y ahora te permito que continúes. Pero lo que no tengo duda es que las medallas que tú sí tienes están en el corazón de todos los puertorriqueños. A todos nosotros tú nos representas, Jaime. Todos los días. Así sea caminando por Plaza de las Américas. Es en serio, tú nos representas. Porque más allá de tu gran capacidad atlética, es que el individuo que tú eres, el hombre que tú eres, el tipo, el pana, el colega, eso no hay federación ni comité olímpico que te lo pueda quitar, hermano. Sigue, sígueme diciendo. Gracias, gracias. Y lo estoy diciendo porque atrás va la parte positiva, ¿me entiendes? Te estoy diciendo porque te estaba diciendo era el background, por lo que vengo, y por qué me fui para allá, y en dónde estoy parado ahora, ¿me entiendes? Entonces, mientras todas esas cosas están pasando, que era lo que te estaba tratando de explicar, que mientras tú eres atleta, no puedes ponerte a pelear con las federaciones, porque ellos te cortan las patas, y a mí me las han cortado. Entonces, uno sueña, cuando eres atleta, que si tú llegas a una medalla olímpica, o si tienes algún resultado grande, tus problemas se van a solucionar. Y fue, cuando yo gané, que yo hice, ahora es que, ahora fue como que, no, 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 para mí, ahora es que tú tienes que ir, ya ganaste, vete. Pero, ¿cómo que ya ganaste y vete? ¿Cómo yo? ¿Ahora es que es? ¿Entiendes? Ya probé la gloria, es decir, el resultado grande. Yo necesito enseñarle ahora a todo el mundo que esto se puede, porque yo soy igual que todo el mundo. Entonces, ahí es que decido, si yo voy a pelear, mejor me voy de afuera, que me afectan menos las cosas que pasan aquí, porque aquí hacen muchas estupideces, como sabemos, el puertorriqueño en general, así, el gobierno, mira ahora las papeletas, ¿entiendes? Hacen tantas estupideces que uno dice como que, fíjate, entre manos, ni robar saben, es como que, wow. Hacen las cosas tan, pues, en mi federación, en el deporte, pues pasa eso también. Pues yo preferí irme. Y algo que yo aprendí en el deporte fue, si tú te quejas de algo, si hay algo que a ti no te gusta, que se yo, pues hazlo tú. ¿Tú qué tanto te quejas? Pues hazlo tú. Y eso es efectivamente lo que yo voy a hacer, pues yo me voy, me fui, me voy a preparar para cuando yo venga poder hacerlo yo, punto. ¿Y qué yo voy a hacer? Pues yo voy a ser presidente de la federación, presidente del comité olímpico, el secretario de recreación y deporte, ¿me entiendes? Después voy más para arriba y voy a llegar hasta donde... ¿Se va a ser gobernador? Sí, pues, si hay que ser gobernador, gobernador, voy a ser. Porque es que... ¿Cuál sería el lema de tu campaña? ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Qué te dejó de notar? No sé, no sé, pero algo que digas, vamos a cambiar esto de verdad. Porque yo, aunque yo no creo en la dictadura ni nada, pero hay unas cuantas cosas que hay que rajarlas y ya, que ya, que no. ¿Por qué? Porque no. No, no te tengo ni que explicar, mente, que no. No, entonces pues, yo pienso que, yo pienso que Puerto Rico está cambiando, pienso que el mundo está cambiando, todas estas estupideces que están haciendo el gobierno y todo eso, ha hecho que los jóvenes, súper, súper jóvenes, que ni les interesaba la política, ahora por lo menos digan, contra, diablo, ¿esta gente cree que yo soy bruto? ¿Pero y qué pasó aquí? Ajá, ¿qué pasó aquí? Porque antes la política era solamente de adultos, desde los treinta y pico en adelante, y los de veinte a treinta ni votaban, estaban en la playa, ahora ellos sí van a ir a la playa, pero ellos van a votar, y va a llegar el momento donde van a votar desde la playa, ¿entiendes? Y entonces, lo que te quiero decir es que estamos moviéndonos en una generación que esta gente sí van a pelear, y es que no, ¿por qué? Porque no, que obviamente, eso trae unas cosas buenas y unas cosas malas, pero en resumen, estamos abriendo los ojos, porque ya nos han dado tantas galletas, que no fue que te dieron una galleta y te despertaron, es que diantra, si no te vas a morir de galletas que te están dando, y así viejo, así que yo me voy, estoy entrenando allá con Jane, yo estoy ya un poquito ya disgustado con el deporte y con la gente, entonces estoy tratando ya ni de bregar con ellos lo que pueda, estoy sobreviviendo lo más que pueda en el deporte, todavía hay una oportunidad real de que yo clasifique para la Olimpiada, así que sigo entrenando durísimo, como si mañana me llaman, porque puede pasar, hay el clasificatorio en una semana, te vamos a llevar a ti, pues yo quiero estar listo por si eso pasa, que las posibilidades son negativos 50, pues claro que son negativos 50, pero yo estoy aquí, porque siguen existiendo posibilidades, entonces... Espérate, espérate, déjame pararte un segundo, eso está espectacular, sí, sí, toma, toma, toma tu té, eso está espectacular porque mira lo que tú estás diciendo, y vamos para que la gente escuche esto y lo ponga en contexto con sus realidades, tú estás diciendo, yo estoy listo, el panorama no pinta bien, pero yo estoy listo, y yo me estoy preparando, porque si da la casualidad que la oportunidad se presenta, yo estoy listo. Yo tengo que estar listo, claro, no puedo buscar ese momento para prepararme. Para entonces prepárame, porque entonces ya no se me va a hacer tarde. Y después van a decir, ah, viste, por eso no te llevábamos. Entonces ahí estás dando una cátedra de humildad y de actitud proactiva ante la vida, porque uno nunca va a estar demasiado listo, eso no existe. Estar demasiado listo que te dañaste, eso no existe. Así que en ese sentido te felicito una vez más, porque usted es maestro en esto, de verdad que sí, de verdad que sí. Ok, entonces estás allá, te estás preparando. Y entonces mientras yo estoy disgustado y estoy así enfocado en que ya en el próximo paso, yo estoy enfocado en el próximo paso, y Jen clasifica a la Olimpiada. Y cuando Jen clasifica a la Olimpiada siendo la primera mujer mexicana que clasifica a una Olimpiada en lucha olímpica, pues eso a mí me llenó de orgullo. Me sentí otra vez como si hubiese sido yo, clasifiqué, porque al final eso es la familia. Y eso me dio otro aire de alegría del deporte, porque, vuelvo y te repito, yo vengo ya disgustado ya de todo ese atropello. Y no es que me quedé agolpeado, es que yo sé que lo que tengo que hacer es cambiar eso y ya, y estoy preparándome para cambiarlo. Pero Jen me dio esa alegría otra vez de, porque por ejemplo, ya yo voy para Tokio sí o sí. Aunque no clasifique, ya yo voy para Tokio a ver a Jen, ¿me entiende? Y ya, eso me da un aire, Joy, Joy iba a ir a Tokio, ¿entiendes? ¿Quién se iba a imaginar que mi hija iba a ir a Tokio a Japón a los tres años, cuatro años? ¿Entiendes? Pues entonces nosotros, que no somos así una familia adinerada, pues no podíamos darnos el lujo de estar viajando el mundo así, porque sí, con ella tan pequeña, a lo mejor más adelante para cuando, por ejemplo, hay familias que llevan a los niños a Disney, pero los llevan desde los seis, cinco, seis, para que ellos se acuerden. Porque si tú llevas a un bebé a Disney a los tres años, estás gastando el dinero. Va a ver la foto, va a ver la foto, que lo puede hacer en Photoshop. Y eso mismo va a pasar con tu hija. Exacto, pues entonces nosotros no nos podíamos dar el lujo de estar pagando pasajes, pero ya tenemos un propósito, que es ir a apoyar a mamá. Jen simplemente ver a Joy allí, eso le va a llenar de energía. Así que ahora hace sentido que todos vayamos para allá, ¿entiendes? Y déjame hacerte una pregunta, ¿en qué medida el que tu esposa haya sido madre afecta su condición física como luchadora? Nada, estoy hablando mierda aquí. No, no, el 100%. A ella el cuerpo le cambia, la fuerza le cambia, a negativo. Y ella tuvo que sobrepasar todas esas adversidades y volver. Empezando por su cuerpo y terminando cambiándole la mente a los entrenadores, a los presidentes federativos, porque ella también tuvo todos sus problemas allá en México, porque no la apoyan. México es machista en general. Imagínate ahora que ella se tuvo que salir porque tuvo un hijo. Ellos piensan que ya, mija, ya tú no sirves, ¿me entiendes? Ya, ya pariste, ¿qué tú haces aquí? Entonces, pues, eso fue bien cuesta arriba. Entonces, ella tuvo que... Y tú cuentas estas cosas, Manu, y en pleno siglo XX, año XX, XXI, como que todavía estas cosas de verdad no se pueden creer. Entonces, hay cosas que pasan que a lo mejor pasan un poquito más afuera y uno piensa que a uno no le tocan, que no existen. Pero cuando uno ve como estos casos así, pues, tú dices, ya no, esto existe. Y entonces, cuando te preguntas, ¿esto existe? Te das cuenta que aquí también existe, al lado tuyo. Lo que pasa es que allá es más marcado. Jane ha estado en reuniones. Jane, mi esposa, Alma Jane, ha estado en reuniones donde le han dicho que ella opinó de algo y la... ¿Qué tú haces hablando? Tú eres mujer. Cállate aquí. Gracias a Dios que tú estás aquí. Cállate, porque tú eres una mujer. Tú no puedes opinar. Eso está como que ella me dice que ella empezó a llorar allí, que se quedó frizada porque no sabía qué decir, porque si decía algo, ¡Seguridad! ¡Sácame esta que está haciendo revolución aquí! ¿Me entiendes? Y es como que... Entonces, el problema de ella es que si ella va al presidente de su federación, es machista. Si va al presidente del estado, es machista. Si va al gobernador de su estado, es machista. Si va al presidente de la ciudad, es machista. Entonces, sí, sí, esto es una calle sin salida. No le queda de otra que bajar la cabeza, resignarse, respirar y ganárselo, que es lo que ha hecho. Y entonces, ella está haciendo lo mismo que es lo que yo te estoy explicando de la federación. Ella, en estos momentos, ya se tiene que chupar todo, llegar ahí y cuando ella tenga el foro necesario, decir lo que tenga que decir. Pero ella no lo puede decir ahora, mientras sea atleta, porque no va a tener nunca la oportunidad. No la van a dejar llegar allá. Ni hablar. Entonces, lo que estamos haciendo es... Mira, está bien. Ella no la ayudan. Ella clasificó para la Olimpiada. Y ella llamó a los comités olímpicos de ella y eso. Y todos le dijeron como que... Pero es que una clasificación olímpica no amerita que nosotros te ayudemos. Tú lo que ganaste fue un torneo allí panamericano, que eso es solamente de América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y otros países que son durísimos. Eso fue de América. ¿Qué garantiza que tú puedes coger una medalla mundial, la olímpica? No. Eso de mérito no amerita que nosotros te ayudemos. ¡Ea diablo! Pero si la Olimpiada es lo más grande que hay. Y tú clasificaste ganando oro, que no fue que ella clasificó por chivo, sino que ella llegó primer lugar en la competencia clasificatoria. Y eso no amerita. Pues entonces, lo que hacemos es, no te pongas a pelear con la gente, enfócate en tu deporte, ponte tu gringo ahí, focus en lo que tienes que hacer. Y cuando tengas la oportunidad, cuando ya ganes, cuando ya pase lo que pasó, ahí tú dices lo que tienes que señalar, lo que tengas que señalar. Trata de buscar alguna posición en la que tú puedas cambiar las cosas. Porque nosotros los deportistas debemos de, la gente en general, el puertorriqueño en general, debe de buscar la oportunidad de no solamente quejarse y dejarlo ahí. Sí, quejate, para que la gente sepa. Pero, ¿qué vas a hacer tú para cambiar eso? Sí, sí. No, pues educarme. Sí, sí, pero es que con que te eduques, vas a cambiarlo tú, tú. Pero estamos tratando de cambiar Puerto Rico entero. Pues tú tienes que educarte y educar a otros y ver qué posiciones tú puedes tener para que de arriba para ti, a lo mejor todo está chabado. Pero de ti para abajo, tú cambias lo que tengas que cambiar. Hace la diferencia. Y mientras siga subiendo, pues va a estar, toda esta gente va a estar bien. Y es lo que yo digo, por ejemplo, si yo soy presidente de la Federación de Lucha, por lo menos en el deporte de la lucha olímpica, las cosas se van a hacer bien. ¿Me entiendes? Yo garantizo que eso se va a hacer bien. Yo no sé de ahí para arriba. ¿Y qué hay que hacer para que tú seas presidente de la Federación de Lucha? Yo creo que postularme ya. ¿Cómo se escoge esa presidencia? Entre los mismos deportistas. No, no, no. Eso también tiene un sistema político. Eso no puede ser así de fácil. Un monopolio. Pero básicamente sería entre los presidentes de los clubes, entre los dueños de los clubes, como quien dice. Entonces, en Puerto Rico hay ocho clubes nada más. Antes de la Olimpiada del 2012, cuando nadie sabía lo que había lucha, habían ocho clubes de lucha olímpica. Después, cuando Jaime Espinal gana su medalla y está en su pleno apogeo, ese año después, seguían habiendo ocho clubes de lucha olímpica. Cuatro años después, en el 2016, cuando Jaime vuelve a coger un poquito más de apogeo porque clasificó para la Olimpiada, siguen habiendo ocho clubes de lucha. Jaime ahora baja, ya la lucha se fue un poco del ojo público, siguen habiendo ocho clubes de lucha. Quiere decir que nadie ha inventado, pero vamos a hacer más clubes de lucha. Que obviamente, yo lo he dicho cien mil veces, yo me he reunido con alcaldes, porque en aquel momento, yo era Jaime Millones, ¿me entiendes? Lo que yo dijera era, entonces yo iba con un alcalde, cualquiera y decía, mira, vamos a poner aquí un club de lucha y yo pongo mi cara. Claro, ¿cuánto? Los entrenadores de lucha olímpica ganan entre 500 a 1000 dólares mensuales, que no es una ridiculez. Entonces, si tú le das 500 pesos mensuales, en un año, lo que tú gastas es una porquería, ¿me entiendes? Para el alcalde. Así que, lucha olímpica es un deporte costo efectivo, tú, para ellos, es muy fácil, como que, espérate, espérate, yo saco 5 mil dólares y con eso, tú estás contento. No, 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 dame los 5 mil pesos a este muchacho, ¿me entiendes? 400 y pico pesos mensuales. Entonces, entonces, yo conseguí varios alcaldes que dijeran que sí, y cuando eso llegaba a la federación, ¿cómo era que hacía? Sí, porque a ellos no les cuadra, porque entonces, hubiera más gente que ellos tienen que convencer, más gente que tienen que... Y es como que, y entonces, pues ya yo aprendí que mira, no voy a pelear con eso, no voy a intentar, yo intenté hasta meter la lucha olímpica en las escuelas, en las escuelas, que no hay, y poner lucha olímpica en las escuelas, hubiera sido un palo bien grande, porque muchos niños iban a hacer nuestro deporte, iba a haber más gente competitiva, entonces el nivel podía subir, y no le importa, eso es más problema para ellos, ay, ¿qué? Escuela, ay, Dios mío, eso suena como que a mil niños, ay, Dios, qué problema, pero si tú estás ahí es para eso, para promover el deporte, supone que tú estés feliz de tener trabajo, pero nada, en resumen, pues estoy allá con Jane, Jane súper feliz, esto de la cuarentena nos ha dado durísimo, porque Jane creció en su vida con el sueño, a diferencia mía, que yo crecí, queriendo pagarme la universidad con el deporte, yo nunca soñé con ser medallista olímpico, hasta que comencé a ganarle a la gente, y decir, hay contra, pero si yo le gané a este, este llevo aquí oro, a lo mejor yo soy bueno, ¿entiendes? De repente va y gano, y así fue que yo fui poco a poco creando esa confianza, pero Jane, a diferencia mía, ella soñaba desde chiquita con ser medallista olímpica, entonces cuando ella llega a esa oportunidad de clasificar a la olimpiada, y se la cancelan, y que si el año que viene, pues para ella fue un golpe bien grande, porque fue como que, Dios mío, esto sigue siendo cuesta arriba, cuando por fin estoy tan cerca, me la van a quitar, entonces toda esta incertidumbre, ella no sabe si va a ir, porque todas estas cosas que están pasando, pueden hacer que cambien los pesos, o hay mil reglas que pueden pasar, que ella no vaya. ¿Y qué papel tú juegas en la psiquis de Jane? ¿Estoy claro? Claro, yo ahí tengo que jugar el maduro, yo soy el maduro, yo soy psicólogo, yo soy entrenador, yo soy el esposo, yo soy el papá de Joy, yo tengo que hacerle fuerte en esta relación, porque por lo general, por ponerlo así, las mujeres son más sentimentales, los hombres tienen que ser más, ok, qué es lo que hay que hacer. Entonces pues yo en esta relación, pues tengo que coger la batuta, las emociones de dejarla en un lado, porque están pasando tantas cosas emocionales, que yo tengo que entender, que ella tiene su reguero emocional, ¿me entiendes? Y esto se lo digo a todas las parejas de Puerto Rico, que entiendan, que el hombre tiene que ser un poquito más firme, y que tienen que entender, que las mujeres ahora mismo, están pasando por unas crisis emocionales grandísimas. Si normalmente las mujeres nos peleaban, y hablaban cosas que tú decías, y le ponían mute, imagínate ahora que tienen un propósito, que tienen un sentido, que se pueden morir, tú tienes que... Tú estás hablando de las repercusiones del COVID. Entre el COVID y sí, y todos los huracanes, las moscas, el polvo de Sara, ¿me entiendes? Todas las cosas que estamos jugando Jumanji, ¿tú sabes qué es Jumanji? Pues alguien está jugando Jumanji con nosotros. Y entonces, todas las cosas que pasan son como que, pero, ¡avispa! ¡El diámetro! Entonces, pues, pues, yo pienso que el hombre, en general, ¿me entiendes? O sea, tú no piensas que es tu caso particular, tú piensas que esto que tú estás diciendo nos aplica a todos. Claro, yo pienso que en esto de pandemia, en el 2020, la cantidad de divorcios que tienen que haber, son ridículas, ¿me entiendes? porque... Pero, fíjate, Jaime, perdona que te detenga, yo, yo no pienso lo mismo que tú. ¿Sí? No, fíjate, yo pienso que, yo pienso que, que cada pareja tiene su particularidad, porque, yo reconozco, te puedo decir, no voy a decir sus nombres, porque son gente conocida, pero, yo reconozco de parejas, donde quien lleva la voz cantante es ella. Él es el artista, y ella es la que lleva la voz cantante. Lo que te quiero decir es que, entiendo lo que tú me estás diciendo de tu realidad, pero que a lo mejor, no es la realidad de todas las parejas. Yo creo que, los tiempos han cambiado, y las, las responsabilidades están, altamente compartidas. Entonces, ahí puede ser que haya, yo puedo entender que en este momento, tú tienes que llevar esa fuerza, y quién sabe si más adelante va a ser a la inversa. Claro, quién sabe si más adelante es Jane, la que, la que tiene que llevarte de la mano, porque tú estás en un rollo tuyo. So, quizá, lo inteligente, en este momento es, tener la capacidad de entender, qué es lo que la relación necesita, y pararme ahí. ¿Qué es lo que tú has hecho? La relación necesita, que yo me pare aquí hoy, y tú estás parado ahí, y lo estás haciendo. Que no necesariamente, es lo mismo decir, que ese es tu único, tu único trabajo, que va a ser eterno. Claro, claro. Que puede cambiar. Mala mía si te bajas en la nota. No, 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 Es lo que yo estoy diciendo, yo dije en general, ¿me entiendes? Por lo general, hay también pareja que oficialmente, definitivamente, la mujer es la que tiene que tomar batuta, o situaciones, donde aunque el hombre sea el que tome la batuta, está, porque algo pasó. en mi casa, la reina, la que dirigía a mi casa, es mi santa madre, ella es la madre de los seis, y papi era el papá, pero papi, al final del día, la que dirigía aquel regimiento, era mi madre. Sí, sí. On a daily basis, y yo pienso que hay muchas madres, ¿verdad? Que fungen esa labor. Pero yo estaba hablando más, de la parte emocional. Si alguien muere, ¿quién tiene más posibilidades de que llore, tu papá o tu mamá? Depende. Sí, depende de quién muere. Depende. Wow. Depende de la pareja, depende, o sea, si yo, por ejemplo, te tengo que decir, que las muertes que a mí me han tocado de cerca, yo me he llorado el orinoco, sin ningún problema, porque yo no tengo ningún tapujo con eso, yo estoy claro, que prefiero canalizarlo. Ahora, dicho eso, también tengo que reconocer, que va a depender, las próximas muertes de mi vida, que no estoy esperando que llegue a ningún. Ni cura, no sé por qué estaba hablando de eso. Pero las próximas muertes de mi vida, quién sabe si a lo mejor mi, mi rol, es un rol de fuerza. Exacto, entiendo, entiendo. O sea, que lo que te quiero decir es que va a depender de las circunstancias. Hola, un poco del lado de acá, cómo lo veo. te entiendo, te entiendo. Así que, hay que verlo. Bueno, entonces, tú quieres respirar, inhalar, exhalar, porque tú me acabas de zumbar una descarga que yo no estaba ni preparado para ella. Sí, porque primero te tuve que decir por todas las cosas que he pasado y qué sé yo, pero todo esto termina en que yo estoy súper feliz, ¿me entiendes? Me está yendo súper bien en Pensilvania. Obviamente, allá es como que una burbuja. Yo estoy en una burbuja en Pensilvania. Eso de allí, el COVID existe y todo eso, pero allá no hay que poner una ley seca. La gente no toma y ya. Allá no hay que decir, tú te tienes que ir a tu casa a tal hora, allá la gente a las nueve de la noche están en su casa. Porque si ya todo está cerrado, porque el honorario prefirió cerrar para que la gente no se conglomere, para que no estén juntos, pues todo pasa como que más natural. Claro. Una burbuja. La vida de los atletas en ese sentido es un poco más saludable. Claro, totalmente. En cuanto a alimentación, al consumo de drogas, de alcohol, ¿me entiendes? Nosotros obviamente le tememos al COVID, definitiva, pero muchísimo menos que una persona mayor, ¿me entiendes? Nosotros sabemos que... Si la condición física de ustedes está en óptimas condiciones. Sí, que si nos da las posibilidades de que nos pase algo malo, pues son bien, son más bajas que la norma. Si te da, lo vas a superar. Sí, por lo menos mejor que la norma, ¿me entiendes? Que la norma. Así que nosotros nos sentimos que estamos un poco más protegidos de lo normal. De hecho, dicho esto, algo que me sorprendió, que yo nunca me hubiera imaginado es, ya nosotros estamos entrenando lucha olímpica, pero entrenando en el matre lucha normal. Y para mí... ¿Y por qué te sorprende eso? Bueno, porque para mí lucha olímpica era el deporte que exigió más contagioso del mundo, ¿me entiendes? Claro, el incanciamiento ahí no apela, no aplica. Están uno detrapado encima del otro. Pero más contagioso que eso no se puede, ¿me entiendes? Eso de estar cerca, es un peligro. Imagínate ahora abrazado. Imagínate ahora sudado. Imagínate, ¿me entiendes? Que tú puedes estar cabeza con cabeza así. Y cuando tú estás cabeza con cabeza así, que tú... No, hay de todo, hay de todo un poco. Yo he sentido hasta la peste de la boca de otro. Papi, pero es que eso... Eso es lo menos que vas a sentir. Yo tengo que pensar que eso es un juego altamente íntimo. Ustedes te están tocando todo el cuerpo, se pegan uno a los otros. Pues para sorprender... Es un poquito lascivo esto. Es una cosa, eso es una cosa bien fuerte. Bueno, depende del punto de vista, como tú lo veas. Para nosotros es algo bien fuerte, y qué sé yo, y... Pero nada, en resumen... Pero en resumen, sí, sí, para mí eso fue una sorpresa, porque cuando nosotros nos dijeron que, ok, tienen que durar 40 días sin salir de su casa, y fue como que, ¿What? Sí, sí, no, no, todo el mundo está haciendo eso, pues está bien, no hay problema. Cuando nos dijeron, ok, ahora 14 días tomándose las temperaturas, tres veces al día. Nosotros dijimos, wow, ok. Van a empezar a entrenar físico sin el matre, y ahí ya yo estaba ya. Wow, hay mucha gente que todavía no pueden entrenar, los gimnasios no están abiertos, ¿entendés? Y ya nosotros podemos hacerlo. Yo dije, wow, estos entrenadores aquí tienen una pala bien dura. Pueden entrenar, pueden comenzar a entrenar con la misma pareja la semana completa, ¿entiendes? No podemos estar cambiando de pareja así. Ya. Y ya ahí, yo estaba ya, ea, diantre, esta gente, o tienen el billetal para hacer todo lo que están haciendo de prueba, de limpiar el matre todos los días, desinfectarlo, porque hay un protocolo que tienen que hacer bien exagerado para que nosotros podamos entrenar. Cuando nos dicen, ok, ya ahora, estamos entrenando normal. Traten de no pasarse con otra gente, ¿me entiendes? Si tienes algún síntoma, bueno, hubo un muchacho que tuvo síntomas, y dejamos de entrenar dos semanas. Cuarentena todo el mundo, 14 días, chequense sus síntomas, qué sé yo, ¿me entiendes? Nosotros estamos, ahora yo vine a Puerto Rico, y primero que yo estoy tomándome las temperaturas, pero yo llego allá, y lo primero que me van a hacer es hacerme las pruebas, ¿me entiendes? Y entonces ahí se decide si ya yo puedo seguir entrenando, si necesito 14 días más, que lo que te quiero decir es que un protocolo del diantre, pero aún con todo ese protocolo, es sorprendente, porque, wow, lucha olímpica, ya puede entrar al matre, así que, Jane ha sido bendecida en eso, nosotros estamos súper contentos de tener esa oportunidad allá, nos llaman hasta amigos de otros países y todo, a ver si pueden venir aquí a entrenar. Así de bendecidos somos nosotros, así que Jane está tranquila, así como te había dicho de las emociones en estos momentos, ella está en su pic de felicidad, estamos encaminados otra vez a la Olimpiada, ya dijeron que va a haber un torneo en diciembre, que si se da o no, no vamos a saber, pero ya tenemos una experiencia. La ilusión de hacia dónde voy es espectacular. porque vivir sin propósito en la vida, pues está bien difícil, yo les recomiendo a todo el mundo que tengan un propósito en la vida, que no te despiertes a ir a trabajar, a venir para acá, a llevarle al nene, ya, ya, sin un propósito. Nuestro propósito era tratar de ir a la Olimpiada, clasificar y qué sé yo. Cuando eso te lo eliminan, pues tú te quedas como que, vea diablo, pues hay que conseguir otro propósito nuevo, pero espérate, ¿cuál me voy a poner? Entonces, ahora mismo estamos en un momento que estamos muy bien, estamos emocionalmente bien, emprendiendo, porque la crisis te da la oportunidad de ser una víctima, o de crecer. Ser proactivo. nosotros decidimos ser proactivo, yo vendí en eBay cosas, yo empecé a vender cosas en eBay que tenía de más, porque ya cuando tú estás más tiempo en tu casa, pues te das cuenta que, diablo, pero yo no necesito esto, ¿por qué yo con esto? Y empecé a venderlo así, y de repente se vendió rápido, yo, wow, ¿qué pasó aquí? Y entonces, pues vendí otro que tenía extra, y se vendió súper rápido, y lo puse esa vez más cara, y después dije, espérate, esto parece que es trending, y fui a la tienda, y compré uno, lo puse a vender, es lo mismo que me costó, un poquitito más caro, como cinco pesos, y se vendió también. Y ahí yo dije, espérate, esto puede ser un negocio, y empecé a vender, a vender, a vender. ¿Por qué dices eso? ¿Tú estás mirando a mi productor? Porque es que mi productor está en ese mismo viaje. Sí. ¡Ay, muchachos! ¿Está vendiendo en I.V.? Sí, sí, sí. Oye. Le llaman The Tennis Boy. ¡Uh! Eso está bueno, pues tenemos que hablar, tenemos que hablar. Pero eso, deja, deja. Entonces, eso creó una serie de cosas, de proyectos que yo voy a hacer ahora en mi vida, que no hubieran pasado si yo no hubiera tenido todo ese tiempo para pensar. Porque la cuarentena te puede volver loco, pero también te puede ayudar a sentar y a realizar y a saber qué es lo importante en tu vida de verdad. Y esa meditación de qué es lo importante en tu vida, que asumo que lo hiciste, ¿te cambió lo que tú entendías que era tu norte o te lo afincó? Me lo, me hizo poder llegar más lejos, vamos a poner así. Me trajo algo que yo decía, no, 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 esto no es necesario. Y ahora me dijo, eh, adiante, sí, yo puedo incluirle esto. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, el yo tener tanto tiempo la computadora frente a mí me hizo darme cuenta de que nosotros podíamos habernos movido a online desde mucho antes. Es como ahora los drive-thru o los delivery. Hay muchos locales que lo que tuvieron que a lo mejor comprar fueron 50 pesos en sticker y ya hicieron un delivery, drive-thru, ¿entiendes? Y no tenían que invertir a lo mejor 5 mil dólares en abrir una ventana o en hacer otras cosas. Entonces, pues, lo mismo en mi deporte. Hacer que mi deporte sea como online. Por ejemplo, mira esto, a lo mejor tú estás ahora haciendo este podcast porque tuviste también ese tiempo y dijiste, espérate, yo tengo la cámara, ¿qué tú tuviste que invertir? Claro. A lo mejor 10 pesos o 20 pesos en una tarjeta de SD para que esté más. Correcto. Fue mínimo y era simplemente porque a lo mejor no le daba la importancia en ese momento pero ahora dijiste, contra, yo puedo hacer esto pues lo mismo en mi deporte. Fue como que, contra, yo me puedo mover online y no es tan difícil. Y muchas veces lo que requiere más que nada es un cambio de mentalidad. No es ni siquiera esa inversión que tú dices. Sí. Es un cambio de mentalidad. Que fue el cambio que nosotros obligatoriamente tuvimos que hacer en darnos esa retrospectiva de qué estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar, por qué, pero hay gente que vive así siempre como tú y como yo. Nosotros estamos parados en esa posición mucho antes del COVID. Siempre nos estamos cuestionando, ¿me entiendes? Claro, claro. Yo creo que eso es lo que nos conecta. Yo voy a compartir con la gente como yo te conocí. Vamos allá. Y cuando yo te conocí. ¿Tú te acuerdas? Déjame recordárselo, yo sé que te vas a acordar. Yo tenía un programa de televisión en ABC5 llamado Live Tonight. Ya, ya. Entonces, estamos haciendo estamos haciendo Live Tonight y este día el invitado en Live Tonight era el señorito Jaime Espinares. Entonces, Jaime entró por la puerta, ¿me acuerdo? Yo claramente estoy parado dentro de las oficinas ejecutivas. Tú pasaste por el pasillo, te paraste, en el mismo medio del pasillo me miraste, entonces hiciste lo que haces siempre. Abriste los ojos, sacaste esta sonrisa de oreja a oreja y viniste y me saludaste como si nos conociéramos de toda la vida. Y quiero que ustedes sepan, señores, que yo conecté contigo, tú lo sabes, nosotros conectamos en ese instante y hasta el sol de hoy de eso han pasado posiblemente cinco o seis años y quiero contarle a la gente en todos los embelecos que nos hemos metido tú y yo. ¿Por qué? Es que somos embelequeros los dos. Somos embelequeros y gracias a Dios. Entonces, nosotros nos metimos en un embeleco de, primero, yo iba a ser medio manager tuyo, te iba a manejar, mira, parió, el té parió. ¡Hey! ¿Viste? La magia de la producción. Entonces, tú tenías en ese momento una tirilla cómica que era Jaimito el vencedor. En proceso de hacerla. En proceso de hacerla y yo me envolví para ayudarte. Además de eso, desarrollamos una amistad espectacular. Quiero que ustedes sepan que este caballero ayuda a tanta gente que uno no se lo imagina. Nosotros llegamos, estuvimos a punto de abrir una tienda de Jaime Final en Plaza Carolina. Lo coqueteamos con Plaza Las Américas, fuimos a Plaza Carolina, vimos el local, estábamos a punto de firmar el contrato. Fuimos para allá lejísimos a ver la calidad de la ropa, para sacar alguna línea de ropa. Línea de ropa personal. De Jaime Espinal. No, 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 no. Pero lo que les quiero decir es que conozco el tipo, conozco su calidad humana, conozco su energía, conozco su compromiso. Ibas a ser casi coproductor de mi hermano cuando iba a cantar y todo eso, con el estudio. También eso fue un tiempo que nos dio con la música. Correcto. Y ahí es que conozco a Alma Jane, y ahí es que me doy cuenta de lo sabio que es este hombre, porque esa mujer es una mujer espectacular. Espectacular. Te iba a hacer una pregunta ahorita, porque hay una mentalidad en la, en la, ¿verdad? Del común denominador es que la gente no visualiza mujeres en la lucha. Que eso le quita feminidad. Entonces, pero eso es un mito. Háblame de eso. Pues eso es algo que ella ha tenido que batallar toda su vida. Algo que nosotros en nuestro deporte hemos tenido que batallar también porque la lucha olímpica femenina comenzó en el 2004. ¿Qué? Que la gente dice, sí, sí, 2004, eso fue hace poco. Eso fue nada. Exacto, que quiere decir que en el 2003 todavía había eso de machismo, de que las mujeres no pelean. ¿Me entiendes? Entonces, pues desde el 2004 eso está crudito. Así que todavía hay entrenadores que tienen esa mentalidad, hay presidentes que todavía tienen esa mentalidad y ella ha tenido que ir batallando con eso, pero definitivamente no cambia nada. Hay muchachas, mujeres, que sí, a lo mejor se ponen más... ¿Cómo se ponen? Pero eso también hacen los hombres, ¿me entiendes? Los hombres empiezan en el deporte y se ponen más fuertes, se ponen más rudos. Entonces el hombre está bien. La mujer no puede hacer eso, el hombre está bien. Pero Jane se pinta sus uñas, ¿me entiendes? Se maquilla, que al final no cambia nada. Esos son estereotipos que tiene la gente. ¿Sabes qué? La gente cercana a mi vida personal nunca ha entendido cómo es que yo tengo una amistad contigo porque tú eres luchador y yo honestamente... ¿Del deporte? ¡Nada! Jaime sabe que yo cierro el periódico cuando lo ojeaba, ¿verdad? Ahora ya ni eso se ojea, pero yo lo cerraba en los obituarios. Yo no llegaba al deporte y desde que este caballero llegó a mi vida entonces yo empecé a abrir el periódico al revés para mirar a ver qué noticias salían de Jaime Espinal y de la lucha. Entonces a mí todavía me cuesta entender que tú eres un deportista de lucha porque yo te veo como como este pana, un hombre proactivo, un hombre de muchísimas ideas, de muchas intenciones, dirigido, enfocado, con una energía espectacular contagiosa y tengo que decir que cuando porque él me ha llevado a estos clubes de lucha y yo llego a estos sitios y me siento como un cucaracha en baile de gallina porque yo no pinto un carajo allí, no entiendo la mitad de lo que está pasando ni los gritos, pero es un mundo fascinante y tengo que reconocer que tú me has enseñado a verlo desde el lado ese lado de la pasión por el deporte porque yo lo que siempre he cuestionado es que ¿qué hacen dos personas que ahí no se golpe? Eso es de los barbáricos, ya estamos en otro lado y tú me has enseñado a encontrarle la belleza y el arte y esto yo no puedo creer ni que lo estoy diciendo, encontrarle la belleza y la destreza porque es una estrategia y está súper bien pensado todo lo que está pasando ahí. Que no es simplemente dos gente matándose ahí, hay que entrenar para eso, hay que vencer muchos miedos, hay que ser inteligente, exacto, sí, sí. ¿Para dónde vas Jaime Espinal? Que es lo, fuera de las medallas que están en tu, en tu esperándote, vamos, que tú vayas y las recojas, todas esas medallas de oro, que aquí no es que las queremos reconocer, pero que vamos, que son tuyas, pero en 10 años, en 15 años, en 20 años. Definitivamente me veo siendo presidente de alguna organización que pueda manejar muchos atletas o muchos entrenadores o muchas ramas deportivas. El escalón mío debe ser presidente de la federación, como dije, después presidente de, de secretario del departamento de recreación y deporte o, o crear mi propia entidad que sea como un departamento de recreación y deporte porque yo también tengo entre mis metas poder hacer una propuesta federal, recibir un dinero y poder impactar yo a los atletas, a los entrenadores, las facilidades deportivas. ¿Como una academia o como una escuela? Es que sería como un, como un, sí, como un, es como un, como un departamento es lo que sería porque es lo mismo que es el departamento de recreación y deporte. El departamento de recreación y deporte se encarga de tener varios clubes de todos los deportes de lucha, entonces ellos tienen que pagarle a los entrenadores para que ellos puedan tener allí, ellos ayudan a conseguir las facilidades, los matres, pero ellos reciben una cantidad de dinero y tienen que bregar con todos esos deportes, incluyendo el arte también porque es recreación y deporte, así que la recreación entra ahí también, las bellas artes entran ahí, la música, todo eso. Pues yo quisiera ser una entidad también que yo pudiera hacer lo mismo, obviamente comenzaría con el deporte nada más porque es lo que conozco y porque utiliza menos presupuesto y dependiendo como eso, es como si fuese una YMCA, entiende, que la YMCA tiene sus propios deportes donde entrenan, hasta ellos mismos le pagan a los entrenadores, pues algo así, pero más como más nacional, la YMCA es autosustentable, es para el tipo, el que no hacen los chavos, o por lo menos, no sé si es internacional, pero sé que es nacional. Exacto, pero lo que yo quiero decirle es que sea más como para el país, la YMCA es más para el bolsillo del dueño de todo eso, yo quisiera que esto sea algo real, algo que se hizo para los atletas y que no se quede en que, ay sí, porque los atletas, eso es mentira, a esa gente no le importa eso, entonces pues, quisiera crear mi propio o estar ahí y hacer lo que hay que hacer, ¿me entiende? Y después, el final debe ser el comité olímpico de Puerto Rico, ¿me entiende? Que no me interesa ahora mismo, no me interesa sacar a nadie, yo lo que quisiera es unir fuerzas, ¿me entiende? Yo, mira, mira, siempre has estado ahí, ese ha sido siempre tu discurso, la unión. Sí, porque la gente, yo no entiendo, mira, esto es algo que yo me pregunto y yo lo haría, yo no entiendo cómo, si tú estás peleando por la presidencia de algo, tú y yo y otra persona, otra persona y yo. Si tuviéramos los tres peleando por una presidencia, quiere decir que tú te sientes capaz de presidir eso, que tú te sientes capaz de que ya tú tienes una idea, que si el que gana soy yo, ¿por qué mi primera opción no es llamarte a ti y al otro para que sean parte de mi buró, para que sean parte de esto, porque, contra, vamos a compartir las ideas, yo no necesito tener el ego de decir, lo hice yo, no, vamos a hacerlo, hay que tener un nivel de madurez emocional sólida y autoestima bien sólida, pero en lógica no hace sentido, porque entre los tres podemos, es que yo, mira, por ejemplo, en algún momento yo iba a ser presidente de algo y cuando yo vi esa situación que solamente había otra persona, yo decidí desistir de ser presidente y ayudar a la persona, porque si yo era el presidente, esa persona se desaparecía, si él era el presidente, yo sabía que yo no me iba a desaparecer así que somos dos, pues mi ecuación fue, no, no, yo prefiero que seas tú el jefe, que tú hagas esto, que yo te ayudo y lo hacemos entre los dos, no hay problema, mi nombre no es el que tiene que salir ahí, que yo fui el que lo hice, al final lo que queremos es que haya en clubes, que yo fui el que lo hice, pero entienden mi punto, y es algo como que para mí, es como mind blowing, es como que, bueno, porque la gente no piensa en así, pues es lo mismo, yo veo los presidentes de los partidos, de los clubes, de los gimnasios, una guerra, como que si yo perdí, me desaparezco del deporte y no quiero saber más, y al revés, mi pana, vente para acá, y hasta castigan a los que perdieron, los castigan así, los votan, y debe ser al revés. Eso es una locura de los egos y de la sociedad, sí, sí, eso hace sentido. Eso es lo que yo quisiera cambiar, eso es algo que yo voy a trabajar y que creo que me va a llevar bien lejos, porque yo pienso que yo voy a unir, y como te digo, Puerto Rico poco a poco, los jóvenes están haciendo eso, porque ya, ya el voto íntegro así, eso ya está bien complicado, ya la gente no cree en eso mucho, no está pasando, pero eso a lo mejor 10 años atrás, no había opción de que tú votaras por otro de otro lado, es como, pues igual, ¿cómo era que hacían? Es que yo soy como que ultra effect, ¿verdad? Yo soy una caja de sonidos, de sonidos especiales, de sound effects. Pues es lo que te explico, ¿me entiendes? Que yo creo que la juventud nos está moviendo a eso de pensar en la mejor opción, y yo, por ejemplo, vengo con la idea de hacer un equipo diverso, ¿me entiendes? Yo quiero compartir tus ideas, porque es lo que tú me planteas, no puede ser exitoso, porque simplemente porque lo dijiste tú, pues eso es parte de lo que yo quiero, yo quisiera ser presidente de la federación, después de hereder o crear mi propia institución, y después ser presidente del comité olímpico, y mientras, ser parte de los buró de mi deporte internacional, que sería la United World Wrestling, que es como si fuera la NBA o la FIFA en soccer, pues de la de lucha, y ser algo de los atletas primero, después ser algo de los latinos, y después a lo mejor sabrá Dios si va hasta presidir, ¿me entiendes? Es fantástico escucharte, porque tú has entrado una energía a este espacio, y yo soy un hombre bien enérgico, yo sé que tú lo sabes, así que tu energía que me vuelva loco y que me seduzca, y que haya, yo espero que ustedes la hayan recibido allí, porque esto ha sido incontenible, ¿verdad? Y no siempre tenemos un invitado que no, yo quiero que tú sepas que yo me quedo en 4.40 por lo menos las próximas dos horas, en términos de aquí Pompeado activado gracias a ti. Empezando por los sonidos, tú estás viendo la película en el primero que hay ahí. Claro, por supuesto, pero tú sabes que somos idénticos los dos en ese sentido, no nos pareceremos un carajo físicamente, porque somos lo opuesto, pero nos parecemos mucho, nos parecemos mucho en ese contexto, así que te quiero agradecer encarecidamente que hayas aceptado esta invitación, quiero aprovechar porque hay gente que nos ve y que nos escucha en este podcast y son esencialmente gente que no vive en Puerto Rico. Así que aprovecho para enviarle un abrazo a toda esa gente que nos pone sus comentarios en los podcasts, toda esa gente, todas esas boricuas que te están viendo, que viven en Estados Unidos, que estoy seguro que tienen esa vena trepa de orgullo y aprovecho para enviarles saludos, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de México, tenemos gente en Colombia, tenemos gente en Costa Rica, así que saludos a todos ellos porque nos ampliamos nuestra red y podemos llegar a mucha gente, eso nos hace muy felices. Antes de terminar, siempre le ofrezco a mis invitados, que en el caso de tuyo posiblemente esto es académico porque probablemente no hay nada, pero te ofrezco la oportunidad de que tú me hagas una pregunta a mí de algo que tú no sepas, que yo estoy pensando qué carajo me vas a preguntar. Sí, básicamente, nosotros básicamente lo hemos caminado, pero alguna pregunta que quieras hacer o algún comentario o alguna anécdota que quieras contar antes de que terminemos. Puede ser una pregunta, puede ser una anécdota. Ok, pues la pregunta te la quiero hacer como quieras, voy a decir la anécdota. Se puso serio y todo. Ok, ok, bueno, ahora. No, no, porque estoy pensando todavía en la pregunta, me gustaría hacerte alguna pregunta, no la tengo ahora, pero mientras voy a decir la anécdota, pero ojalá que venga la pregunta. Ok. Francisco Zamora me introdujo a mí a la pasta de caché. Yo no, yo para mí una pasta es pasta, la pasta es pasta. Tú la calientas ahí, eso es facilísimo, pero me llevaste a este sitio en Plaza de las Américas donde ellos te preparan la pasta allí, donde le ponen amarillo, Dios mío, yo nunca había probado pasta con amarillo y bacon. Correcto. Cebollita, diantre. Yo pienso, cada vez que yo veo la pasta, que yo veo ese lugar, que va mucho, que va mucho, pero mucho, y yo pienso en ti, pero a las millas, y es algo que a lo mejor tú no sabías, pero para mí eso fue, me impactó la vida, eso fue life changing. Yo veo eso y te veo a ti. Así que esa importancia le di a esa escena que para ti fue algo común, vamos a comer y qué sé yo, pero para mí, porque el plátano es 90% de mi dieta, ¿me entiendes? Yo como plátano todos los días de mi vida. ¿Por qué? ¿Es un tema de gusto o es un tema de dieta? No, no, de gusto, de gusto, de dieta definitivamente debería de no comer el plátano. ¿Tanto? Pero pienso que... ¿Y te gustan de cualquier forma? Sí, de todas, hervido, frito, aplastado, ven picadito. Maduro, todo. Sí, entonces, a las personas normales aquí en Puerto Rico por lo menos, es el arroz, con habichuelas, amarillos, con gandules, y comieron el plátano, de mil formas, y Jane ha tenido que aprender a hacer el plátano porque no le queda de otra, pero yo me lo hago también, lo que te quiero decir es que para hacerme feliz y eso, pues ella ha tenido que modificar un poquito a su cocina y entonces pues mezcla hasta las tortillas con los amarillos y así, que cuando yo vi eso, para mí eso fue impactante porque fue como que, espérate, yo puedo añadir pasta a mi menú entonces, porque ahí hay amarillos. Qué fantástico, Jaime, qué fantástico, de verdad. Entonces, ok, pues te quiero preguntar algo. Y antes se puso serio. ¿Has pensado? Ok, la pregunta es, ok, ¿cuándo fue, cuándo fue tu último, que tú cantaste, tu último single así, ¿cuándo fue la última vez? O, si estás pensando, o has pensado en grabar una canción. Mira, yo, todas las navidades cantamos en Plaza de las Américas, como tú muy bien sabes, has sido testigo, has estado físicamente allí, te he saludado, y ese es posiblemente el último concierto que hice, lo hice el, domingo antes de que empezara la cuarentena, la cuarentena empezó lunes, ese domingo, coro mío, que es como se llama mi coro, fuimos a cantar a una despedida de soltera, que estaban todas las muchachas reunidas y nos contrataron para ir a cantar, y fuimos y cantamos. Esa fue la última vez que canté, vamos, formalmente, porque yo canto todos los días, por cualquier razón. y honestamente, mi próximo proyecto musical personal sigue siendo coro mío, y hace varios años que estamos coqueteando con la idea de grabar unos sencillos y grabarlos, tengo yo ahora las facilidades, tengo el estudio, a veces lo que no hemos tenido es el tiempo, pero contestando a tu pregunta, esa es una de las cosas que más disfruto, que es cantar, y cantar con los compañeros de coro mío, somos cuatro, pues obviamente me nutre, me llena, se me sale la sonrisa, y me encanta, así que eso está en agenda, no tengo fecha puntual, pero eso está en agenda, ¿por qué me lo preguntas? No, no sé, sentí que a lo mejor eso era, para eso Dios me trajo para acá, es como que, ok, pues ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver, ¿por qué no se ha grabado? Porque uno de los cantantes, ya en vez de una, te voy a hacer como cuatro preguntas, sí, sí, uno de los cantantes, Chelo, es director de la orquesta de Pedro Capó, bajista y director de la orquesta de Pedro, así que viaja muchísimo, aunque lately, eso no ha sido muy posible, y básicamente ha sido un tema de coordinar agendas, no es un tema de que no hemos querido, pero yo creo que de cara a esta Navidad, con el asunto del distanciamiento, yo creo que va a tener que ser un buen momento para que nos juntemos y lo hagamos, porque ya estamos maduritos, llevamos bastante tiempo cantando juntos, ya creo que procede que grabemos más cosas puntuales para la Navidad, así que usted será el padrino oficial de esa producción y te avisaré para que te la disfrute. Amén, me encantaría poner esa semilla de que eso pase, claro, y que pase. Muy bien, muy bien, comparte por favor tus redes sociales para que la gente te siga, los que no te siguen todavía, ¿verdad? Pues yo estoy ahora mismo en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en Twitch, porque, ah, no te dije esa. ¿Cuál? Yo soy gamer ahora. De verdad. Estoy haciendo como unos livestreams, así, estoy jugando baloncesto, NBA 2K, y entonces estoy en todas mis redes como Jaime Espinal PR, entonces esto de la cuarentena también me dio con, porque yo jugaba videojuegos, pero ahora gastaba más tiempo ahí y decía como que, pero estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿cómo puedo hacer que esto sea algo positivo? y entonces lo que hice fue, ¿cómo fue que hizo? Y entonces pues, puse mi cámara ahí, empecé a jugar como siempre juego y hablar y entonces pues así, ahora estoy como hecho un gamer. Qué fantástico, qué fantástico. ¿Y tienes cuenta de TikTok? TikTok la creé, Jaime Espinal PR también, pero todavía la juventud no ha llegado a mí para hacer eso, porque vi demasiados botones, vi muchas cosas y dije, yo sería muy bueno porque yo, como hago breakdance, chile de, todo eso, lo sé. Y soy medio así que yo haría payasada. Y te encanta exactamente. Twitch, eso está hecho para mí, pero, TikTok, que diga, TikTok está hecho para mí, pero estoy procrastinando. Esa fue tu semillita conmigo, ¿entiendes? Así que. Muy bien, muy bien, Jaime, de verdad siempre es un placer tenerte, siempre es un gustazo estar contigo y hablar contigo. Yo espero que la gente haya tenido la oportunidad de darse cuenta de que este tipo es un tipazo, más allá de su capacidad como atleta, como hombre, como de verdad, siempre te lo he dicho, Jaime, me honra poder decir que tú eres mi amigo. Lo digo con mucha humildad y con mucha satisfacción y agradecimiento porque sé que es 100% honesta esta relación. Aquí no hay una lambeera de nada, esto es lo que hay. Nada de la gente. Esto es transparente y espero que el público haya podido, yo también, y espero que el público haya podido aprender porque tú acabas de contar una historia que nadie pensaría que un medallista olímpico la vive. Todo el mundo piensa como tú dijiste, con la medalla olímpica mis problemas están resueltos, ahí comenzaron tus problemas. Y eso es un reflejo del que todos vivimos en nuestras vidas. Yo no tengo que una medalla olímpica, pero tengo mis retos iguales como lo tienen todos. Así que te agradezco muchísimo este tiempo, una vez más, estrecho tu mano con el cariño que nos caracteriza. A ustedes les agradezco que siempre disfrutan de estos podcasts, los invitamos para el próximo y hasta tanto pues seguiremos informando. Muchas gracias a todos. A todos y a todas. ¿Contento?